Los Mochis, Sinaloa, dos grandes del ring. Promociones Mochis dio a conocer su próxima cartelera de lucha libre de lujo, donde dos grandes del pancracio mexicano como último guerrero y volador junior, mostraron los mejor de técnica frente a la afición local. Cartelera en el combate estelar se miraran las caras por el lado de los técnicos, el espectacular volador junior, unos de los luchadores aéreos más respetados en la arena México con una gran trayectoria donde ha conquistado campeonatos nacionales y mundiales. Como pareja tendrá al ídolo mochitense abacindado en Guadalajara, Omar Brunetti para enfrentarse a uno de los mejores rudos del país como lo es el legendario Último Guerrero, uno de los mejores luchadores de los últimos años y que cuenta en su trayectoria con máscaras ganadas de la talla de Mister. Águila, Difunto 2 y el villano V. El lagunero tendrá como pareja a Macabre, un rufián con gran experiencia que saldrá en busca de arruinarle la noche a los científicos. Minis en la pelea semi-estelar de Minis, se presentará por el lado técnico la Miniparkita que tendrá como pareja a Pequeño Dragoncito para enfrentarse a Miniyou Líder y Ponzoña en lucha. De cinco estrellas para la tercera lucha, se enfrentarán en combate de revancha por los campeonatos de parejas de Sinaloa, Payaso Infernal y Mario Mora contra los retadores Darkfire y Sagrado Tormento. En la primera lucha se medirán solo Chris y Alma Grande a Dragon Raider y Dr. Terror, función la cartelera se llevará a cabo el jueves 26 de abril en el Polideportivo Centenario a partir de las 8 horas. Esta función es para festejar a todos los niños por su día y donde la entrada tendrá un costo de 200 pesos en zona de ring numerado, adultos general de 100 pesos y niños general de 50 pesos. En esta nota, último guerrero volador junior lucha libre.